Que se prenda, tienes que moverla, mételes a ojo, dale sin pena Pillétale volumen, esto está empezando, suéltame la pista, que voy a capela Si tú quieres que se prenda, tienes que moverla, mételes a ojo, dale sin pena Pillétale volumen, esto está empezando, suéltame la pista, que voy a capela Que se prenda, que se prenda, que se prenda, que se prenda Que se prenda, que se prenda, que se prenda, que se prenda ¡Ay!